No es fácil que te lleguen notificaciones de desahucio. No estamos aquí porque queremos, somos estafados. Son las últimas lágrimas de las 30 familias afectadas por el caso de la estafa inmobiliaria al recibir las notificaciones del desahucio. Según los vecinos de Sardina del Norte, el banco les amenaza con echarles de su lugar de residencia. A mí me señalan en la calle como Ocupa. Yo no soy Ocupa. Me estafaron. Yo vine aquí a pagar un alquiler. Yo no me he negado a pagar un alquiler. Ahora pues nos han llegado todo esto de los juzgados y para adelante con ellos, con un abogado de oficio. El próximo 15 de junio se celebrará un juicio por un delito leve de usurpación y a los 30 días se podría proceder el desahucio. Tendremos que anteponer un muro de carne humana para impedir que accedan a las familias y las echen de aquí. Según el sindicato, en el año de la pandemia las estafas inmobiliarias se han incrementado de un 10 a un 70%. El Ayuntamiento de Galdar, por su parte, no ha querido dar explicaciones al respecto hasta que se celebre el juicio.